Trabajadores de Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California, afina los últimos detalles en el inmueble con miras al encuentro que sostendrán las Panteras de Carolina y los Broncos de Denver en el marco del Super Bowl 50. La cancha luce un césped renovado, en el cual ya se pueden apreciar los logotipos de los campeones de las conferencias americana y nacional. Asimismo, empleados de mantenimiento ya han colocado los marcadores y renovaron la pintura de todo el estadio. La Casa de los 49 de San Francisco se encuentra lista para recibir a cerca de 75 mil aficionados, quienes además de disfrutar el encuentro, podrán hacer más placentera su estancia a través de la aplicación móvil del Levi's Stadium, la cual permite ubicar lugares de estacionamiento, localizar sanitarios y hasta ordenar alimentos que llegarán directamente a sus butacas. Con imágenes de Nicolás Tavira, enviado Notimex.